Ah, 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 ah Ah, 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 oh Esto es de verdad, lo puedo sentir Llegaste a mí y todo cambió Y ahora por fin sé lo que es amar Mi destino es así, a tu lado volar Tu mirada me estremece el alma Eres para mí Un verdadero amor que llega al corazón Y es de los dulces para siempre Sin tiempos ni razón, eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Mi felicidad llegó junto a ti Y mi corazón ya es pura emoción La luz que me das puede iluminar El camino de a dos empezamos a andar Son tus ojos la luz de mi cielo Solo para mí Un verdadero amor que llega al corazón Si es de los dulces para siempre Sin tiempos ni razón, eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Porque el destino fue más fuerte Un verdadero amor que llega al corazón Si es de los dulces para siempre Si es de los dulces para siempre Sin tiempos ni razón, eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Porque el destino fue más fuerte Porque el destino fue más fuerte Un verdadero, verdadero, verdadero amor Es para siempre, es de los dos Sin tiempos ni razón Un verdadero, verdadero, verdadero amor Es mi destino, es de verdad toda mi inspiración Un verdadero, verdadero, verdadero amor Un verdadero amor que llega al corazón Si es de los dulces para siempre Sin tiempos ni razón, eres mi inspiración Porque el destino fue más fuerte Porque el destino fue más fuerte Un verdadero, 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 verdad Un verdadero, 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 verdad Más fuerte